Luna de otoño, dulce mirada Dime qué escondes tras esa sonrisa vacía y callada Quizá una pena que hirió tu alma Por eso vuelas perdida la noche queriendo olvidarla A través de ti descubro mi vida También llevo escrita una pena en el corazón A través de ti me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches buscando su amor A través de ti ¿Por qué andas triste? Luna de plata Si las estrellas perfuman la noche como rosas blancas Quiero decirte adiós para siempre Porque cansado de marcha a otra parte detrás de otra suerte A través de ti descubro mi vida También llevo escrita una pena en el corazón A través de ti me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches buscando su amor Pero hoy me voy Pero hoy me voy Pero hoy me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!